¡Ven! ¡Gracias! ¿Cuántos están 15? Llegó Inepre, el 12 de Herrera, llegó Inepre, llegó el hombre desagatado, tiró la ventana por la puerta, ya no la puerta por la ventana, enfoca para allá Reconocimos, reconocimos que reconocimos en el momento que reconocimos El hombre te mató el hombre De hecho, el hombre se mató el hombre Te mató el hombre Te mató el hombre guata de líder el alfa le abrió el supermercado al bloque de él en el caso de hayna donde pasó lo sucedido